Hola, me llamo Margarita Salas. Nací el 30 de noviembre de 1938 en Valdés. Fui una gran bioquímica española. Inicié el desarrollo de la biología molecular en España y desarrollé mi trabajo como profesora vinculada ad honorem al Consejo Superior de las Investigaciones Científicas. Estudié en un colegio de la Asunción de Guijón, desde los 3 hasta los 16 años, y cuando terminé me marché a Madrid a realizar unas pruebas de acceso de química y medicina. En 1963 me casé con mi marido, Eladio Viñuela. Emigré a Estados Unidos al Departamento Científico de la Escuela de Medicina de la Universidad de Nueva York, donde ambos, mi marido y yo, permanecimos hasta 1967. Pero al final, el 7 de noviembre de 2019, fallecí por una parada cardiorrespiratoria, tras una complicación de una dolencia digestiva de la que yo iba a ser operada.